Este hotel ofrece vistas a la playa de Pajusara y cuenta con piscina al aire libre y conexión wifi gratuita. Sus habitaciones disponen de aire acondicionado y minibar. La zona histórica de Jaraguá se encuentra a 10 minutos a pie. El Hotel Verde Mar también cuenta con sala de juegos y recepción abierta a las 24 horas. Además, el Verde Mar Hotel ofrece aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com